¡El momento de mami! ¡Al rescate! ¡Carolina Fuentes de Alegría! ¡Chicos! ¿Cómo están? Oigan, pues el día de hoy les tengo una actividad, un juego para hacer en nuestra casa con nuestros hijos. Y bueno, a mí me encanta utilizar el material reciclable. El día de hoy necesitamos, fíjense bien, el fondo de una caja, algunos cilindros del papel higiénico, plumones. Y bueno, lo que vamos a hacer es que en el fondo de la cajita vamos a ir colocando cada uno de los cilindros que vamos a agregar con cinta. Fíjense bien, lo importante es que en cada uno de estos cilindros les podemos agregar, por ejemplo, números, letras o cualquier otra situación que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan, como las vocales, algunas figuras y podemos encontrar algún objeto, por ejemplo, alguna pelotita hecha por nosotros o que nuestros hijos ya tengan que quepan por estos orificios. Y la verdad es que ellos van a pasar horas y horas jugando a esto y es material que ya tenemos en casa, que no se necesitan tantas cosas. Y bueno, ¿qué les parece? A mí me parece padrísimo y mis hijos se divierten muchísimo. Y no necesitas gastar, son cosas que como dices podemos reciclar, tenemos en casa, así que no hay necesidad de hacer gastos para tener a los niños entretenidos. Y fíjate Carolina, a tu marido se lo puedes hacer con un tubo de PVC y le avientas una cerveza y la pones ahí y se va a divertir espectacular. Muchas gracias Carolina, esto fue Mami al rescate.